La zona de defensa de Vedado 3 en el municipio de Jesús Menéndez fue el principal escenario para el desarrollo del ejercicio integrador como muestra de la capacidad organizativa y de respuesta de nuestro pueblo ante situaciones de desastres, eventos climatológicos y en tiempo de guerra. El ejercicio contó con la presencia de la máxima dirección del Consejo de Defensa Provincial y del municipio, quienes junto a otros representantes de zonas de defensa del territorio pudieron apreciar la preparación de esta zona como principal escenario para la guerra de todo el pueblo, en la que tuvieron un papel esencial los grupos de trabajo político e ideológico, el orden interior, la economía social, el militar, las infocomunicaciones y el jurídico. Durante esta jornada demostrativa de preparación para la defensa en Vedado 3 en el territorio chaparrero, se desarrollaron ejercicios prácticos de evacuación ante incendios, la atención médica a los heridos y embarazadas en casos de parto, la producción de materiales de la construcción, la medicina natural y tradicional, el abasto de agua, la producción de alimentos, entre otros servicios básicos a la población, todo ello con el protagonismo de la comunidad. Como colofón de la jornada de defensa, se estimularon al grupo de trabajo político e ideológico, los subgrupos de alimentos, salud, educación, cultura y deporte, así como el reconocimiento especial a la zona de defensa de Vedado 3, sede de este ejercicio integrador. Fue un reporte de Luis Enrique Escobar para LTV Noticias.